Gracias por llamar a Alicia, José Luis Sancho le atiende, con quien tengo gusto. Gracias a don Andrés, ¿en qué le puedo ayudar? Me permite su número telefónico. Muchísimo gusto, ya le verifico la facturación en el momento. Esto es parte del trabajo que hacen todos los colaboradores de COPE Superación todos los días en el centro de llamadas que tienen ubicado en las oficinas del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Villaligia, en Pérez Celedón. Ellos se encargan de trabajar en la atención de la línea 1193. La iniciativa dio arranca el 16 de mayo del 2016 como una alianza estratégica entre el CONACDES, la municipalidad y la cooperativa. En este momento, por mes atienden unas 35.000 llamadas solo en este centro. COPE Superación, en su enfoque de extensión, ha tratado de enfocarse en el cantón de Pérez Celedón, en el sentido de que Pérez Celedón es el cantón con más personas con discapacidad a nivel nacional. Tratando de ampliar este contrato que tenemos con el Instituto de Costa Ricencia de Electricidad y poco a poco se han ido haciendo acciones para aumentar la cantidad de personal. Actualmente somos 25 personas y esperamos seguir creciendo. En realidad es una de esas pocas oportunidades laborales, tanto a nivel de call center como para personas con discapacidad en el cantón. Poco a poco esperamos ampliar la cantidad de contratos y la cantidad de personal dentro del cantón. Claro, nosotros tenemos los canales de atención 1193 del ICE y la línea 800 prepago, tanto en atención clientes, reclamaciones, consultas de clientes, la parte de ventas. Entonces, pues, le colaboramos con cierta información y se traslada al canal, es parte de lo que realizamos de la mano con el Instituto Costa Ricencia de Electricidad. El problema fue la pandemia. El problema fue también que las personas con discapacidad empezaron a crecer, empezaron a estudiar y entonces hay algunas organizaciones que nos han robado gente. Pero en buena hora, eso es una bendición también, porque tenemos compañeros que estuvieron en la cooperativa y que están trabajando en el INAH, en el Ministerio de Educación, en empresa privada inclusive. Entonces, y cuando vino la pandemia, también hubo algún tiempo en que las personas no se sentían bien porque estaban trabajando en la casa y todo ese tipo de cosas, entonces algunos renunciaron. Pero, inmediatamente empezamos a hacer capacitaciones y el proceso y tenemos hoy 25 y 5 por entrar. Bueno, ¿qué ha significado esto, don Julio, verdad? Porque todas las personas que laboran ahí sí tienen que tener un grado de discapacidad, ¿verdad? Eso es importante. Ellos todos tienen discapacidad física permanente. Hay dos o tres, dos, que tienen una discapacidad visual de la visión disminuida, entonces ellos también con ayudas técnicas, pues logran realizar su trabajo sin ningún problema. Pero, ¿qué ha significado? Ha significado la gran oportunidad de ese ser humano que estaba ansioso por desarrollarse y que no le daban oportunidad a la sociedad, no los absorbía o no los incluía desde el punto de vista laboral y hoy, gracias a Dios, tienen esa bendición que se llama COPE Superación. Para nosotros, como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, es fundamental de todo el tema de inclusión y de derechos. Un ejemplo de eso es cómo ha venido articulando la institución y cooperativas como es COPE Superación, ¿verdad? Que ha sido todo un éxito en la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿verdad? Creo que es un ejemplo precisamente de que se puede hacer que las personas con discapacidad tienen alternativas, ¿verdad? Y más bien invitar a las empresas, ¿verdad? En todo este proceso de inclusión. Son siete años ya de que se abrió en el Cantón de Pérez Celedón, además de que están cumpliendo 15 años a nivel nacional. En este lugar hay colaboradores, quienes están desde el inicio del proyecto hace siete años como André, otros como Diego tienen unos siete años y Luis Pablo dos años y medio. De ahí, pues, la verdad, fue algo muy maravilloso. No teníamos, ¿verdad?, esa oportunidad de trabajo en Pérez Celedón y resulta que se da esa opción y de ahí varios compañeros, como 21 o 22 compañeros, al final tomamos ese reto y aquí estamos. En su momento, ¿cuál es la discapacidad suya también para que las personas conozcan un poco? Oh, mi discapacidad son en las caderas. Tengo desgastes en las caderas, pines, tengo de todo un poco, es en las caderas. Me imagino que con todas esas situaciones, buscar trabajo en su momento dado fue complicado y permanecer ya siete años desde el inicio, pues ha sido una gran opción. Correcto, era muy complicado. La verdad es que sí, conseguir un trabajo que se adapte a uno más que uno al trabajo, ¿verdad?, cuesta mucho. Entonces, es una gran oportunidad y hay que mantenerla. Bueno, mi discapacidad es adquirida, ¿verdad?, por un accidente de tránsito. Después de que tuve un accidente en moto, ¿verdad?, he tenido muchas dificultades para conseguir trabajo y gracias a Dios conseguimos trabajo con Cope Superación RL, ¿verdad?, que es una empresa 100% inclusiva para personas con discapacidad. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Súper buena. Realmente, esta empresa nos viene a brindar realmente la oportunidad, ¿verdad?, que a nivel de empleos no nos brindan a nosotros por ser personas con discapacidad, ¿verdad? La opción laboral ha sido excelente. A la persona con discapacidad le cuesta mucho incursionarse en el ámbito laboral y gracias a Dios existen estas cooperativas que dan apoyo a la persona con discapacidad a volver a involucrarse en la sociedad por medio de trabajo. En su caso, cuéntenos un poco su discapacidad. Mi discapacidad se llama distrofia muscular múltiple, es desde nacimiento y sí, he tratado de ir de manera maravillosa, con la discapacidad inclusive. Todo está en la mente, ¿verdad? Entonces, uno trata de concentrarse en la vida misma. Bueno, me imagino que debido a esas dificultades, las opciones laborales han sido muy pocas y llegar acá es una gran oportunidad. Sí, de hecho, laboralmente es el primer trabajo que tengo así como remunerado con salario. Antes nada más he tenido opciones como de negocios personales, pero es el primer trabajo remunerado, como le digo. El próximo 19 de mayo esperan llevar a cabo la celebración del séptimo aniversario con una serie de actividades.